Música Elementos de la Secretaría de Marina, Armada de México, realizaron un fuerte operativo en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Un helicóptero Black Hawk, sobrevoló los cielos de Matamoros, esto para dar protección a las fuerzas de la Marina, que por tierra realizaban diversos gateos. Las fuerzas federales, patrullaron varias colonias, y zonas conflictivas de Matamoros. Se desconoce si hubo alguna detención, ya que las autoridades federales no se han pronunciado sobre este fuerte operativo. Música Música Música